Wendy Braga fue criticada por Daniel Visogno por dejar sin previo aviso la obra a oscuras me da risa. Visogno dijo en Ventaneando que la actriz de Televisa se fue de la obra como las chachas, el conductor incluso invitó en mayo a los productores a no trabajar con ella pues podría hacerles lo mismo. Se mostró muy molesto. Este fin de semana nos dice que se va, como las chachas. En 20 años que llevamos trabajando en equipo, Alejandro Gogu y yo, jamás, nunca, nos había pasado una cosa así pero ahora se ha entrevistado a Wendy Braga y su respuesta está siendo aplaudida, pues dijo que ella entiende y respeta las estrategias de sus compañeros para obtener buen rating, que ella sabe cómo se dieron las cosas. Yo estaba en la obra y, pues, ya cuando veía que se adecinaba el arranque de la novela, avisé que ya me tenía que ir. Le preguntaron qué opina de que Daniel la llamara chacha, y ella dijo que no tiene problema, pues sí es una chacha, en referencia al papel que interpreta en Nosotros los Guapos. Dijo que se niega a hablar del tema porque está agradecida con las personas con las que siempre ha trabajado. Perde y vomita más de un millón de seguidores yo les tengo una noticia maravillosa. Ya se anunció que formó parte del elenco del Musical Cats, entonces extremadamente contenta, fue un proceso bastante largo, punto punto punto, me siento muy agradecida. El trabajo siempre habla por sí mismo, con información de teletomas, entretenimiento, la silla rota y la verdad. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com.